¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blister... ¡Oh my god! Soy Blister y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego. Esta vez estamos en Creativo, justo donde lo dejamos con el capítulo anterior, donde ya sabéis que trajimos una gran lucha. Los Indominus Rex, Indoraptores y Blues lucharon en un recinto para ver quién era el más fuerte. Y creo que ganó el Indoraptor, pero por goleada. O sea, una locura de la ley... ¡No! ¡No! ¿Fue el Indominus Rex? No me acuerdo ya, pero os recomiendo que paséis a verlo y así me lo podéis recordar. Así que ya sabéis, por ahí tenéis el vídeo. Buscarlo. Yo ahora lo que vamos a hacer es intentar encontrar, porque parece ser que está el centro de visitantes de Jurassic Park por algún lado... ¡Uy! No, estos son... Eso si no me equivoco es el sitio de los... De los Brachiosaurus, esto de aquí, ¿no? Sí, aquí están los Brachiosaurus. Mirad qué chulos son, tío. Son una chulada estos, ¿eh? Molan un montón, pero bueno. Vale, vamos a seguir buscando. Creo que está... ¡Ah! Pues premio, justo. Es increíble porque yo no me había dado cuenta hasta ahora. Y me dejasteis en los comentarios de que buscara por ahí, porque sí que existía el centro de visitantes de Jurassic Park como destruido. Y aquí está. Literalmente, espero que no haya dinosaurios salvajes por aquí. ¡Qué locura, tío! Bueno, vamos a hacer una foto ahí, ¿no? En la entrada o algo. A ver. A ver si conseguimos que quede... Chula la foto. Ahí está la zona perdida de... Ahí, ahí. Como el centro perdido de Jurassic Park, ¿no? El centro de visitantes perdido. No sé, mola un montón, la verdad. Vamos a explorarlo bien del todo. Más que nada porque... Ya sabéis que estas cosas suelen tener muchas veces easter eggs, que se llaman, ¿vale? Que son básicamente... No sé ni cómo llamarlo. Son como cosas especiales. ¡Hala! ¡Hala, hala lo que hay aquí! Esto son unas gafas, ¿eh? ¡Hala! Esto me voy a tener que cambiar a supervivencia para pillarlas. Eh... Supervivencia. Ahí está. ¡Hala, hala, hala! Esto me lo puedo poner, ¿no? A ver. ¡Hala! Y se ve todo en... ¡Hala, cómo mola, tío! Está guapo esto, ¿eh? Mola un montón. ¡Qué cara, tío! ¡Cómo mola! Qué pena que... Que no... No sé. O sea, estaría guapo ponerlo de otra manera, pero... O sea, en plan de que pudiéramos... Regular lo que son también la intensidad y demás, ¿no? Voy a mirar en todas estas cajas. A ver si alguna de estas cosas tiene... ¿Sabéis? Alguna cosa especial o algo. O algún secreto o algo por el estilo. Vale, no hay nada. No hay nada por aquí. Vamos a seguir intentando buscar. Vale. ¡Oh, esto es el restaurante! Vale, vale. Esto es el restaurante de Jurassic Park. Que está justo, en teoría, detrás de las cristaleras. ¿Vale? O sea, aquí estarían las cristaleras... Tan famosas de Jurassic Park. Ojo, ojo. Ups. No sé si eso era algún tipo de ADN especial. Pero si era algún tipo de ADN especial... Me lo acabo de cargar. Espero que me digáis que no era ningún tipo de ADN especial. Especial que no me... Que no me preocupara. Vale, aquí no hay nada, ¿no? No parece que haya nada por aquí, ¿no? Vale, vale. Vale, esta puerta nada. Aquí hay un almacén. Tiene que haber algo secreto, tío. Esto no es nada. Nada. No hay cosas secretas de momento, ¿eh? Todo muy extraño. Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Que estos son cristales. A ver si hay por aquí alguna cosa. Es que tiene que haber algo secreto, o sea... Si no, ¿para qué han puesto esto? ¿Simplemente es de decoración? No me lo podría creer. Vale. Vale, creo que no es ningún tipo de fósil. Porque aquí hay otro. Pero, por si acaso... Vamos a ponernos en supervivencia. Stone with fósil. ¡Ostras! Eso igual sí que nos da algún tipo de fósil, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al centro de innovación nuestro. El moderno. Y ahora enseguida volvemos aquí. Porque sí que es posible... Que nos den algún tipo de ADN especial. ¿Os imagináis? Vale. Vamos a ir en un momentito. ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Guau! Pero si está al lado del centro de innovación, ¿no? ¡Qué bien! Vamos a ver si nos... Si podemos sacar algo de ADN con esto. Vale. Yo voy a entrar aquí directamente porque voy a llegar antes. Si entro por aquí. Por donde el señor Marrani. Vale. Vamos a entrar al laboratorio. Y vamos a entrar... ¿Dónde era para sacar ADN de fósiles? Creo que era por aquí, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Vamos a poner la Stone with Fossil. ¡Ah! No me dejan ponerlo. Vale. Entonces simplemente es de decoración, chicos y chicas. Vamos a poner... ¡Uy! A ver. Si la pongo aquí. Vale. Y además solo es por un lado, tío. ¿Veis? O sea, se ve solo... Por el lado de atrás. Mirad. Si la pongo aquí, se ve ahí. Vamos a poner así esto. Decorado. Qué guay, ¿no? Mola. Vale. Pues nos volvemos entonces. Qué pena, tío. Bueno. Son buenas noticias porque eso quiere decir que no me he dejado... Tampoco nada especial en el otro lado. Vamos a ir al Elipaz. Con el Mr. Marrani. Y volvemos a ir corriendo. Volando más bien. A esta zona. ¡Ostras! Hay como una especie de parkour por aquí. ¡Hola! Un camino secreto. ¿Habrá algo secreto por aquí? Tío, no puedo bajar porque como estoy en creativo, ¿sabéis? Ahora. ¡Madre mía! O sea, estaba en creativo pero volando. Por eso no podía bajar. Vale, esto es como la... La zona del laboratorio donde están los... Los dinosaurios chiquitines y demás. O sea, donde crean a los dinosaurios. Yo estoy rompiendo todo, ¿eh? Don't mind me, como se diría en inglés. ¿Sabéis? Que no os importe lo que estoy haciendo porque... Vamos a salir de aquí. A ver. ¡Ostras! Una zona de carga. Venga, tío. Algo tiene que haber. Estas cajas ya sabemos que no pueden contener nada. ¿Veis? Aquí es donde estaría lo que es la zona de visita. Que te pones aquí y te pones a ver el laboratorio y todo. Y por aquí entrarías al laboratorio propiamente dicho. ¿Qué hay aquí? No hay nada, tío. Literalmente. ¡Qué timo! ¡Ay! ¡Miercoles! Bueno, no creo que eso activara nada, ¿no? No tiene pinta. Es que estaría bien que hubiera, como os digo, ADN secreto de algún tipo de dinosaurio por aquí. Pero me da que no va a pasar eso. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque hubiera molado un montón, ¿eh? Vale. Vale. Vale, vale. Allí hay una puerta secreta. Por la que no he entrado. Una mesa de juntas. ¿Qué hay aquí debajo? No hay nada. Pues qué pena, sinceramente. Nada por aquí, nada por allá. Pues, chicos y chicas, creo que no va a haber nada especial. O sea, simplemente es como una especie de zona para que la veamos. No parece que haya, no sé, nada especial. Sinceramente. Aquí es donde estaban los raptores con los dos... con los dos nietos de John Hammond. Vamos a intentar salir de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? O sea, no tengo ni idea de lo que será esto, ¿eh? Pero estaba en la pared. A ver, no creo que sea nada, sinceramente. Ya me lo dejaréis en los comentarios. Si es algo, sinceramente. Pero no sé, creo que mola bastante lo que es el... O sea, tener como una ruina así, ¿no? Creo que mola. Hubiera estado también guapo que hubieran puesto como una especie de esqueleto o algo por el estilo. A ver si aquí hay algo. No, aquí ya he venido antes. Simplemente es un ala del... Aquí es como una terraza, pero está súper mal, abandonada y demás. Otra terraza. Y otra de las zonas a las que hemos ido. Que por ahí es donde está la sala de juntas, que no había nada y demás. Pues nada, chicos y chicas. Creo que no va a haber nada por aquí. Así que voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, la verdad. Creo que mola bastante tener el centro este de innovación. Podríamos, de hecho, recrearlo, ¿no? De alguna manera, en plan... O sea, podríamos como repararlo, ¿verdad? Y hacerlo bonito. Y volver a hacer que venga la gente hacia aquí. Podría ser una buena... Una cosa chula, en plan de... Para verlo en el museo. Molaría un montón, sinceramente. Así que lo dicho, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.